Bienvenido, les saludamos en esta nueva emisión de Mundo Mal Noticias. Estamos a 1 de noviembre del año 2024. Gracias por preferirnos, por estar con nosotros en esta emisión central de Mundo Mal Noticias para este viernes. A continuación, conozcan nuestros titulares. Iniciaron las fiestas populares del toldo, las bicicletas y las flores. Habrá variada programación artística y cultural. Carrera de caninos, torneos urbanos y rurales, aeróbicos y caminatas se tendrán durante este fin de semana en materia deportiva. Amalia es una deportista cejeña y con tan solo seis años, es campeona nacional de karate. Preocupación por nuevo homicidio en el Carmen, un joven fue asesinado con arma de fuego. Estos y otros hechos en esta emisión. Hoy con la presentación de Adriana Aguirre. Iniciamos con toda la información hablando del inicio de las fiestas populares en el municipio de La Ceja, que ya comenzaron con diferentes actividades para este viernes primero de noviembre. Les contamos para que ustedes se programen. Variada programación cultural y artística se tendrá durante este fin de semana en el marco del inicio de las fiestas populares del toldo, las bicicletas y las flores. Habrá jornada musical para todas las edades. Hoy, después de que se termine el noticiero de Mundo Más, tiene tiempo para que se vaya para el parque principal porque desde las seis y media de la tarde vamos a estar con la banda sinfónica de La Ceja haciendo un homenaje a Manuel J. Bernal para la apertura oficial de nuestras fiestas tradicionales. Luego está la fiestuqui, luego el grupo etnias y luego el grupo guatapé. Ustedes no se pueden perder estos grupos ni se puede perder hoy nada. Mejor dicho, se termina el noticiero y ustedes corren de una para el parque principal. Fiestuqui, grupo etnias y grupo guataque y banda sinfónica haciéndole un homenaje a Manuel J. Bernal. Eso es el día de hoy viernes. Mañana sábado desde las tres de la tarde en el tablado del parque principal vamos a tener la red de danzas Red Dance de nuestro municipio con lo mejor de las danzas tradicionales. También está como invitada las danzas de nuestro centro de día gerontológico, así que usted no se lo puede perder. Y luego a las cinco de la tarde vamos a tener serenateando y más con unas sorpresas increíbles. La secretaria indicó que la programación física está dispuesta en varios espacios para que la comunidad la conozca y pueda disfrutar de la programación. Domingo, todo el domingo en la tarde, lunes y martes vamos a tener el Tambo Fest en horas de la tarde en el parque principal. Entonces tenemos una agenda súper nutrida, pues aprovechando nuestras fiestas populares y tradicionales. Queremos también decirles a toda la comunidad que aquí tenemos toda la programación de las fiestas de manera física, que la pueden reclamar en el canal Mundo Más, por supuesto. Vamos a tenerla también en la biblioteca principal, Gregorio Gutiérrez González, que queda en punto 100, en el teatro. Así que si usted no se quiere perder nada de la programación, por supuesto, de las fiestas del toldo, las bicicletas y las flores, pues lo puede tener físico y así se va acordando de toda la programación que tenemos para ustedes. En el parque principal de La Ceja se tendrán varios cierres viales entre el primero y el once de noviembre, desde las cinco de la tarde y hasta la medianoche. Además, en el escenario popular se tendrá desde el 8 de noviembre cierre total de la calle 19 entre la carrera 13 y diagonal 13, en la estación de servicio Los Cristales, entre las cinco de la tarde y las dos de la mañana. Sin ninguna novedad se llevó a cabo la celebración de este 31 de octubre en el municipio de La Ceja. Hubo gran participación por parte de los niños y las familias en el parque principal y en diferentes sectores. También la empresa Alombrado Público celebró con varios niños de la localidad. Bueno, hoy en Ildete cambiamos los uniformes, las herramientas por la alegría, por las calabazas, por los muñecos, por las bombas. Fue un día espectacular donde invitamos a que los niños nos visitaran, porque para la familia Ildete, los niños son los primeros. Hoy es el día del niño, pero para mí y para Daisy, mi esposa, todos los días son los días de los niños. ¿De qué estás disfrazada, mi amor? Yo estoy disfrazada de mucho amor y mucho acompañamiento hoy para estos niños que se divirtieron muy lindo y pasamos una tarde maravillosa, llena de dulce, llena de amor, llena de concurso y muchos premios. Esto, gracias a todo el equipo de Ildete, se hizo realidad este hermoso evento. Sí, y para contarles, fue todo un éxito. Pasaron, yo diría que mil niños por el Frente Ildete, nos regalaron la sonrisa, nos regalaron el disfraz. Algunos se fueron con regalos, todos se fueron con dulces y eso nos llena de satisfacción. Muchas gracias a La Ceja y seguiremos muy pendientes de los niños. La seguridad, lo primero, a los papás a cuidar a los niños. En el marco de las fiestas del toldo, las bicicletas y las flores en el municipio de La Ceja también hay programación de actividades deportivas. Finales con las instituciones educativas y rumba de Halloween hacen parte de las actividades deportivas para la noche de este viernes, primero de noviembre, en La Ceja. Hoy tenemos las finales, hoy viernes, primero de noviembre, tenemos las finales de Neuesport. Es una actividad deportiva que se programó con los personeros de la institución educativa, integración para los grados noveno, décimo y once. Y hoy en el Coliseo Carlos Alberto Bernal pues vamos a desarrollar estas finales, las cuales van desde las tres de la tarde aproximadamente hasta las nueve de la noche. Bueno, hoy también tenemos una rumba aeróbica de Halloween, ¿cierto? Donde muchas personas tienen la oportunidad de participar, venir disfrazados y hacer una actividad con todos estos promotores del instituto, los cuales se enfocan en rumba aeróbica. Bueno, para mañana sábado tenemos el torneo categoría libre, el torneo relámpago. Caminata, carrera para caninos y torneo de última y se tendrá para este 3 de noviembre. Y el día domingo sí tenemos una programación muy amplia, digamos como previas a las fiestas del toldo, las bicicletas y las flores. Entonces tenemos la caminata hacia el sector El Capiro, va a ser una caminata alrededor de 5 horas, una intensidad media alta. Entonces va a ser la salida desde las 6 y media de la mañana, acá en la unidad deportiva Carlos Alberto Bernal. Este mismo día domingo tenemos la carrera para caninos, que se llama la Doggy Room. Va a ser también pues un evento muy importante, donde afortunadamente pues hay buena convocatoria, va a haber buena participación, entonces vamos a estar en dicho evento. Este día domingo también tenemos la Copa Ultimate. El día lunes se tendrá el campamento regional de ajedrez en el Parque Educativo y la primera Copa de Judo. Sabía que La Ceja tiene una campeona nacional de karate, se trata de Amalia de tan solo 6 años de edad, esta es la categoría. Amalia es una niña cejeña, deportista y disciplinada. Quedó campeona de karate en el ámbito nacional en el municipio de Buga y para su familia esto representa un gran orgullo. Amalia estuvo participando en el campeonato nacional de karate que se llevó a cabo en Buga. Ella lleva año y medio trabajando pues en todo este proceso y pues la liga de karate de Antioquia la aprobó, le dio el aval y pues pudo representar a Antioquia en este evento quedando campeona en su categoría. Ahora vienen grandes retos para esta pequeña que espera seguir dando lo mejor de sí. El primero de diciembre va a haber un Open en Medellín que será clasificatorio para el festival de festivales que se llevará a cabo en enero que pues con la ayuda de Dios esperamos que pueda ganarse el cupo y pueda participar en este evento tan importante que es para los niños. Entonces representar a La Ceja, representar a Antioquia, eso nos hace muy orgullosos. El deporte ha sido clave en el crecimiento de Amalia, llena su alma y sus días. Agradecen también a su profe Axel quien las ha acompañado en este proceso durante año y medio en el club de karate Budokan. Felicitaciones a Amalia, a su madre y a su familia que este talento siga siendo su gran motivación. Muchas, muchas y muy positivas porque sentimos que el deporte hace parte fundamental del desarrollo de los niños y más hoy en día que se presentan tantas situaciones complejas. Entonces sabemos que con la disciplina que ella tiene, porque es que eso es lo que nos asombra de ella, la disciplina que ella tiene ante este deporte es como una pasión, es algo que ella, uno le dice a Amalia no puede decir, no mami yo quiero ir o mami si voy a ir, es un amor impresionante y cuando ella entra al tatami ella se transforma. Entonces sabemos que con esa disciplina, ese amor que ella tiene, todas esas competencias que vienen van a ser con frutos muy positivos. Hay preocupación en la región del Oriente Antioqueño porque algunos municipios vienen presentando varias muertes violentas en los últimos días. En las últimas horas se conoció que en el municipio de El Carmen de Viboral en la madrugada de este viernes, primero de noviembre fue asesinado en la vereda La Chapa de ese municipio Sebastián Upegui de tan solo 23 años de edad. Las autoridades investigan los motivos del hecho, el pasado miércoles en el mismo municipio fue asesinado Mateo Londoño Otálvaro de 21 años de edad, quien presentaba cinco impactos de bala. En los últimos días la región vivió una racha violenta de homicidios que han dejado a 10 personas muertas en municipios como Guarni, Nariño, Río Negro, Sonzón y este municipio del Carmen de Viboral. En lo corrido de este año 2024, en el Oriente Antioqueño se han registrado 169 homicidios. Y después de contarles de esta situación que vive el municipio de El Carmen de Viboral, a continuación otros sucesos. Río Negro. Durante la mañana de este viernes, un motociclista falleció a la altura del aeropuerto Sajonia. Las autoridades realizaron el levantamiento del cuerpo. Según las versiones preliminares, el hombre habría colisionado contra un objeto en la vía. Por ahora se desconoce la identidad de la víctima. Autopista. En la noche del jueves 31 de octubre, un motociclista falleció tras un accidente de tránsito en la autopista, jurisdicción de Marinilla. Según las autoridades, el motociclista colisionó contra un tractocamión que estaba estacionado fuera del carril sobre la verma, debido a que el conductor notó inconvenientes en el vehículo. En ese momento, el motociclista chocó con la parte trasera izquierda del remolque y falleció en el sitio. La víctima fue identificada como Bralla Rincón Montoya. La vía presentó cierre total mientras se hacía el levantamiento del cuerpo. San Rafael. En este municipio se registró un lamentable hecho donde un hombre habría asesinado a su sobrino porque cometió un error en la medición de un lindero. El hecho ocurrió en la vereda Cuervos, a 20 minutos del casco urbano. Según la información preliminar, el hombre sacó una escopeta y disparó contra el pecho del joven sobrino. Por este hecho, habrían dos capturados. Marinilla. Hay consternación en este municipio debido a que una madre denunció que en la bolsita de dulces que recogió junto a su hija había alfileres. Aunque la niña no sufrió heridas graves, sí expresaron que fue un momento que les generó mucha tristeza. La mujer indicó que desconoce el sitio donde les habían proporcionado los dulces y que no volvería a exponer a su hija en este tipo de eventos. Con esta información los invitamos a una corta pausa para comerciales, pero cuando regresemos les traeremos más noticias. Emergencias por lluvias en el oriente. Varias viviendas resultaron afectadas en Cocorná. Puesto de mando unificado y varias estrategias para la seguridad y movilidad se adelantan desde la gobernación de Antioquia para este puente festivo. ¡Ya regresamos! Somos Ildetec, operadores de alumbrado público en la ceja. Alumbrado público de calidad, con iluminación LED y de última tecnología. Es sostenible y amigable con el medio ambiente. Estamos ubicados en la Carrera 22, número 18-20, diagonal al Teatro Juan de Dios Aranzazo. Trabajamos por la modernización, mantenimiento de escenarios deportivos y alumbrado navideño. Utilicen nuestros canales para sus inquietudes y soporte. Somos más que iluminación. Trabajamos por la seguridad, comodidad y el desarrollo de la ceja. Te invitamos a disfrutar de Serenateando y más, este sábado 2 de noviembre a partir de las 5 de la tarde, en directo, desde el Parque Principal de la Ceja, en el marco de las fiestas populares del toldo, las bicicletas y las flores. Con la presentación de Mariachi Sol Azteca. Escuela de Música Campesina y Parrandera del Centro Día, Erontológico y Semillas del Ayer. Viene en el mismo brillo de la aurora. Viene la sonida. Mundo Más, el canal oficial de las fiestas del toldo, las bicicletas y las flores. En Coabé Corral, bajamos nuestras tasas de interés. Aprovecha desde el 1.3% en todos los créditos y para lo que quieras. Invierte en tu finca, abre tu propio negocio o compra la casa de tus sueños. Aplica en términos y condiciones. Campaña válida el 1 de octubre al 30 de noviembre de 2024. Coabé Corral, crecemos contigo. Vigila Super Solidaria, inscrita a Pocacop. Déjate envolver por la elegancia y la frescura de nuestras prendas, diseñadas para mujeres que desean destacarse en cualquier ocasión. En nuestra tienda, la moda cobra vida y se convierte en una expresión de tu estilo. Encuentra tu próxima prenda favorita y arma tu look. Casual, esporo elegante, con prendas nacionales, americanas y europeas. Para complementar tu outfit, tenemos fragancias originales de Victoria's Secret, correas, collares y más. Visítanos y deja que tu estilo hable por ti. Estamos ubicados en el Centro Comercial BBVA Local 107 y 117. Contamos con bonos de regalo y sistema de crédito. Te esperamos. En Rodríguez Mayorga unimos tradición, ética y compromiso social para defender tus derechos con la maestría y tenacidad que sólo una firma de abogados forjada en los valores familiares puede ofrecer. Estamos ubicados en el Pasaje Comercial Ganadero Local 108A, La Ceja, Antioquia. Teléfonos 324-685-2027, 315-645-4172 y 317-803-2149. Y ya estamos de regreso con más información en Mundo Más Noticias. Queremos agradecerles por continuar con nosotros. Las intensas lluvias de los últimos días han provocado emergencias en varios municipios del departamento. Entre los más afectados está Cocorná y Granada. Varios municipios de Antioquia han resultado afectados por las fuertes lluvias que han caído sobre el departamento en los últimos días. El más reciente es Cocorná, donde los vientos destecharon cerca de 30 viviendas del casco urbano. Según el reporte de la Administración Municipal, en las últimas horas llovió fuertemente sobre el territorio y por eso se reportaron algunas eventualidades que continúan siendo atendidas. La situación que más atención requiere por parte de las autoridades locales y departamentales es la que viven al menos 26 familias que sufrieron graves daños estructurales en sus viviendas. Tenemos aproximadamente 26 familias damnificadas, de las cuales se está haciendo evaluación en este momento, porque hay algunas viviendas que quedaron totalmente destechadas y debido a la incapacidad que tiene el municipio, intentamos tener el apoyo de la Gobernación de Antioquia, destacó el alcalde de Cocorná, David Gómez. En esta localidad del oriente del departamento también se registraron algunos movimientos en masa que obstruyeron el paso sobre la vía Medellín-Bogotá y otras calles internas del municipio. También en el municipio de Granada se habían registrado más de 10 viviendas destechadas en los últimos días, mientras que las precipitaciones en Caucasia ocasionaron que varios barrios amanecieran bajo el agua. Recuerdan ustedes el caso que registraron las autoridades el pasado 11 de septiembre en la ciudad de Medellín, donde hallaron el cuerpo sin vida de una mamá junto a sus dos hijos. Ahora hay nuevas hipótesis sobre este hecho. Nuevos detalles sobre el caso de Diana Lorena Vélez Raigosa, madre de 40 años, y sus hijos María Camila y Juan Carlos Incapié Vélez, de 21 y 17 años respectivamente. Dieron un giro inesperado a la investigación. Los tres fueron hallados sin vida el 11 de septiembre en su vivienda en el barrio La Isla, generando gran conmoción entre sus vecinos. Inicialmente, la Fiscalía sugirió un posible suicidio colectivo por envenenamiento, una hipótesis que causó impacto y controversia en la comunidad. Sin embargo, el 31 de octubre, el secretario de Seguridad de Medellín, Manuel Villa, aclaró que los resultados de Medicina Legal y Policía Judicial arrojaron una nueva perspectiva. Este caso lamentable que se conoció hace unos meses, donde presuntamente se tenía la hipótesis de que podría eventualmente tratarse de un triple suicidio. Lo que se determina finalmente, y gracias a las investigaciones, a lo dictado por el Instituto de Medicina Legal por la Policía Judicial, se puede corroborar que se trató del suicidio de la madre, pero que previamente lo que había ocurrido era un doble homicidio de ella con sus dos hijos. Los móviles están siendo parte de esa investigación, pero se pudo constatar efectivamente que lo que hubo fue un doble homicidio por envenenamiento. El padre de los jóvenes, César Augusto Incapié Dávila, que había declarado en septiembre que sus hijos eran jóvenes con sueños y metas y que confiaba en su inocencia respecto al suicidio, expresó entonces su desconcierto y dolor. No hay palabras ni actos que logren describir el dolor y el desconcierto por la trágica muerte de mis hijos. Lo que para algunos municipios fue total tranquilidad, la celebración del 31 de octubre en Medellín ocurrió lo contrario. La violencia empañó la celebración de Halloween en la ciudad de Medellín. Se registraron cuatro homicidios con arma blanca y arma de fuego. En el primer caso, una mujer identificada como María Sorelli Sánchez, se bajó de un vehículo y fue abordada por varios sujetos que le propinaron varias heridas con arma blanca. Horas más tarde, su presunto agresor habría sido capturado. Por otro lado, en la tarde se reportó el segundo homicidio. La víctima, cuya identidad se desconoce y se sospecha que tiene 35 años, se encontró en el segundo piso de un hospedaje de La Candelaria, cuando tres delincuentes lo lesionaron con un puñal. En la tercera muerte, un hombre identificado como Juan Carlos Chalarca fue encontrado en plena vía pública con una herida por arma de fuego. No hay rastro de los responsables. Finalmente, a las 11.17 de la noche, en el barrio Boston, se realizó la inspección técnica al cuerpo de Michel Rubén Álvarez Hernández, un migrante venezolano de 30 años que tenía marcas violentas generadas por una pistola. Los homicidas tampoco aparecen. Así las cosas, en lo que ha ocurrido este año, 247 personas han perdido la vida de manera violenta en la ciudad de Medellín. Frente a las estadísticas del mismo periodo de 2023, hay una disminución del 19%, es decir, 59 casos menos. En Antioquia, las autoridades se preparan con un puesto de mando unificado para vigilar las diferentes vías del departamento, con un puesto de mando unificado para este fin de semana y el próximo puente festivo. La Gobernación de Antioquia, en articulación con la Dirección de Tránsito de la Policía Nacional, el Ministerio de Transporte y las concesiones viales de NUS, Pacífico 1, Pacífico 2, Mar 1, Túnel Aburrá Oriente, de Vimet y las Secretarías de Movilidad de Medellín y otros municipios del departamento, lideró la instalación del puesto de mando unificado que velará por la seguridad de la buena movilidad en los dos puentes festivos que se avecinen y que continuará activo para la temporada decembrina y el Puente de Reyes de 2025. Realizamos aquí en la Secretaría de Infraestructura una reunión articulada para tratar temas de los próximos puentes festivos del mes de noviembre, el cual tenemos como conclusión estar apoyando los ejes viales que están entrando acá al municipio de Medellín para dejar una mejor movilidad, en el cual se tomaron unos acuerdos de reforzar ciertos sitios en el sur, en el occidente, en el oriente, en el norte de Medellín, para tener una mejor movilidad. Uno de los puntos que fueron más tratados fue el suroeste, en el cual estamos tratando el bidireccional para poder extenderlo este fin de semana de acuerdo a la necesidad que se presente. Para este domingo 3 de noviembre, día en que se realizará el evento ciclístico El Giro de Rigo, habrá atención especial con el fin de asegurar que al finalizar los cierres programados, la movilidad fluya de la mejor manera y los participantes puedan regresar sin dificultad a sus lugares de origen. Además, los días festivos 4 y 11 de noviembre, las diferentes entidades estarán en comunicación permanente en tiempo real para tomar decisiones que agilicen la operación retorno y se mitiguen las congestiones en las diferentes vías del departamento. Tuvimos presencia de DITRA, el Ministerio de Transporte, la Agencia Nacional de Seguridad Vial y representantes de las diferentes concesiones del departamento de Antioquia. Estamos buscando articularnos para poder que todos estos fines de semana que nos quedan de acá a diciembre, incluyendo las festividades decembrinas y también el primer puente de rayes, podamos garantizarle a todos los viajeros una movilidad segura. La invitación a todos los actores viales es que nos cuidemos en las vías, que hagamos revisión antes de salir de todas las páginas que tienen las concesiones, la gobernación de Antioquia, desde la misma policía, para que sepamos el estado de las vías, que tengamos plena seguridad de cómo se encuentra nuestro vehículo. Y ya son más de 200 personas fallecidas a causa de las intensas lluvias y las inundaciones en España. También hay reporte del primer colombiano fallecido allí. El número de muertos por la dana en Valencia, España, ha aumentado a más de 200 personas, 202 de ellos en la provincia de Valencia, según informó este viernes el centro de emergencias de este gobierno. Son 47 personas fallecidas más que el recuento anterior, que se había establecido este jueves en 158, 155 en Valencia, pero la cifra sigue siendo provisional, ya que continúa el proceso de levantamiento e identificación de los cadáveres. Además de los fallecidos en Valencia, hubo muertos en la región de Castilla-La Mancha y uno en Andalucía. Un gran número de fallecidos en Valencia corresponde a la localidad de Paiporta, 62 según los últimos datos facilitados. Y desde este viernes están llegando al pabellón habilitado en el recinto de la Feria de Valencia los cadáveres a los que ya se les practicó la autopsia y fueron identificados, donde se custodian antes de que se entreguen a las familias. El Ejército también está llegando este viernes a los municipios de la provincia, más afectados por las inundaciones para ayudar a despejar calles y accesos, mientras que las autoridades han pedido evitar desplazamientos de particulares a la zona que quieran colaborar porque se están produciendo colapsos. Ya se confirmó también la muerte del primer colombiano. Se trata de Nelson Quijano, que tenía 58 años y había llegado a territorio español hace tan solo tres meses para trabajar en una empresa de paquetería junto a su hijo. El deceso lo corroboró su familia, que reside en Piedecuesta, Santander. El hecho se habría dado cuando Nelson transitaba por una de las vías que se inundó de manera repentina. Desde que comenzó la inclemencia meteorológica, los funcionarios del Consulado de Colombia en Valencia han decidido hacer presencia en las zonas más afectadas para encontrar a los colombianos que necesitan ayuda. Además, con el fin de darles celeridad a los trámites, el municipio conformó un centro de emergencias para organizar las solicitudes y darles cumplimiento en el menor tiempo posible. Se llegó el día y la fecha de Serenateando y Más, un gran evento que se realiza mes a mes con el convenio de la Secretaría de Cultura y el Canal Mundo Más. Aquí les tenemos la invitación. Te invitamos a disfrutar de Serenateando y Más, este sábado 2 de noviembre a partir de las 5 de la tarde, en directo, desde el Parque Principal de La Ceja, en el marco de las fiestas populares del Toldo, las bicicletas y las flores. Con la presentación de Mariachi Sol Azteca, Escuela de Música Campesina y Parrandera del Centro Día, Gerontológico y Semillas del Ayer. Mundo Más, el canal oficial de las fiestas del Toldo, las bicicletas y las flores. Y esta es la invitación para que usted se agende con toda su familia y esté en el Parque Principal a partir de las 5 de la tarde. De esta manera estamos llegando a la parte final de esta emisión de Mundo Más Noticias. Gracias por acompañarnos.